No sirvió para nada que llenaras el cántaro de miel Porque al llevarlo a mi boca quedó convertida en amarga y él Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Me marché de mi espacio y me hiciste un hueco en tu piel Y como en un rosario recé cada parte sin entender Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Como una estrella perdida Vagué en tu universo y tu besé Y sin pensarlo dos veces pusiste el océano a mi pie Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer Cuanto más me sujeta más miedo tengo de caer